¿Qué tal, míster? Muy buenos días. La otra noche, tras el partido contra el Betis, comentaba que el de mañana es el partido más difícil y más complicado de la temporada. ¿Cómo está el equipo de ilusión y de concentración para ese partido de mañana contra el Chelsea? Gracias. Bueno, es el más difícil y más importante porque es el siguiente también. Es verdad que la Champions es algo especial, pero hasta ahí hemos tenido muchos partidos importantes y nosotros lo vamos a tomar como una semifinal de Champions. Lo estamos preparando bien y lo que queremos es hacer un buen partido, competir, sobre todo, que es lo más importante para nosotros. El Chiringuito, Juan Fesanz. Hola, míster. ¿Qué tal? Buenos días, Juan Fesanz del Chiringuito. En los últimos días estamos viviendo una de las épocas más convulsas de nuestro fútbol y hemos visto cómo el presidente de UEFA se ha dedicado a amenazar al Real Madrid ante una posible sanción de no jugar la temporada que viene de la Champions. Me gustaría saber qué le parece esto al entrenador del Real Madrid y si tiene miedo a lo que pueda pasar mañana con el tema de los arbitrajes. Ya me habéis preguntado y he contestado y yo creo que, de todas formas, es absurdo pensar que nosotros no vamos a estar en la Champions el próximo año o estas cosas. Bueno, y al final ya está, todo está dicho. Se hablan muchas ahora con este tema de fuera, adentro, que estamos, que el próximo año no vamos a estar. Yo creo que lo que hay que estar nosotros ahora pendientes es del partido mañana. El resto, como no lo controlamos, se va a hablar mucho, de todas formas. Y yo te doy solo mi opinión que nosotros queremos ver al Real Madrid en la próxima Champions. Cadena Ser, Javier Arraez. Hola, ¿qué tal, míster? Muy buenos días. Acaba de hablar Rafael Barán, que creo que lo ha hecho de forma maravillosa. Le han preguntado por todo, por el calendario. Dice que este fútbol tiene que estar, evidentemente, centrado en lo que importa, en buscar soluciones conjuntas, en buscar una unificación y en remar todos en la misma dirección. Muy diferente a lo que ha hecho el presidente de la UEFA, el señor Ceferín. ¿En algún aficionado puede quedar alguna duda de que esas palabras puedan tener, ojalá no sea así y no pueda pasar, influencia en esta semifinal? ¿Usted qué piensa? No, no creo. No creo, porque al final nosotros, bueno, depende de lo que, de todas formas, nosotros lo que vamos, depende es el campo. Lo de fuera, yo creo que el árbitro va a hacer su trabajo, como siempre. Y nosotros lo que tenemos que hacer es pensar a jugar al fútbol. Solo eso. Si nos metemos a pensar que todo lo que están diciendo nos va a perjudicar, muy jodido. Ya está. La liamos. No, no. Nosotros pensar únicamente en el partido mañana, a jugar un partido de fútbol, el árbitro va a hacer su trabajo, nosotros vamos a competir, de minuto uno hasta el noventa y ya está. El resto no lo podemos controlar. Entonces, no nos metemos en estas cosas. Cadena Cope, Miguel Ángel Díaz. Hola, míster. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes a la gente de la Cadena Cope. Con Tuchel, el Chelsea parece un muro, se encajan muy pocos goles. Creo que además el equipo ha dejado 16 porterías a cero en 21 partidos. Y usted decía el otro día que está muy contento también con su equipo en esta faceta, porque entre otras cosas llevan cuatro partidos sin encajar. Estos equipos que se encierran tanto, se le dan peor al Real Madrid. ¿Cree que la eliminatoria va a ser muy justa en cuanto a goles? ¿Qué eliminatoria prevé? Bueno, seguro. Seguro que de todas formas es una semifinal. Va a ser un partido complicado. Seguramente lo más difícil porque es el partido siguiente. Pero yo no creo que va a ser un equipo encerrado. Yo creo que es un equipo Chelsea completo, que defende bien, pero que ataca también bien. Y nosotros lo que tenemos que hacer es estar atentos, defender bien también. Y luego a la hora de crear ocasiones, que como lo estuvimos haciendo en muchas ocasiones, mañana tenemos que ver a la mejor versión seguramente de nuestro equipo para hacer daño al Chelsea. Y es lo que vamos a intentar hacer. Onda Cero, Edu Pidal. Hola, míster. Buenos días. Hola. Más allá de las amenazas y los castigos que anuncia Ceferín para el Real Madrid por el anuncio de la Superliga, ya que Florentino Pérez ha sido quien ha dado la cara por este proyecto y es para muchos el centro de las críticas tras el anuncio de la Superliga, ¿Usted cree que el presidente, Florentino Pérez, necesita un mensaje de apoyo de su entrenador, de Zinedine Zidane, también por lo que representa Zidane en el mundo del fútbol, para no verse solo en esto? ¿Usted cree que la Superliga, como piensan, es la solución para el mundo del fútbol? Yo no te voy a contestar a ti. El presidente sabe lo que yo tengo en mi corazón, en mis cosas y nosotros lo que estamos aquí es para preparar el partido mañana. El resto no es que no nos interesa, es que no es el momento de hablar de eso. Nosotros vamos a jugar en una semifinal de Champions y tenemos que pensar únicamente a eso. Televisión Española, Lara Gandarillas. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Zinedine. Hola, buenas. Teniendo en cuenta cómo está la cabeza de la Liga, los puntos que se están perdiendo por parte de todos los de arriba, hay mucha gente que dice que el Madrid sería el ganador de esta Liga si no estuviera en la Champions. Yo le quiero preguntar si usted cree que le da las fuerzas al Real Madrid para luchar por las dos competiciones o si es una cuestión de motivación o si va a tener que elegir. No, nosotros no vamos a elegir, nosotros estamos vivos en las dos competiciones y es lo que vamos a intentar hacer. Llegamos de hace mucho tiempo con dificultades, con lo que nos ha pasado este año, siempre hemos sido capaces de levantar las cosas y es lo que está pasando. Ahora nos falta un mes de competición y nosotros vamos a competir hasta el final, pase lo que pase. No hay otro pensamiento en nuestra cabeza. ¿Puede tener otras dificultades en la temporada? Sí, seguramente. El otro día contra el Betis, sí, sí, seguramente. Pero como todos los equipos, por eso que nosotros lo que queremos hacer, lo que nos anima, es hacerlo, darlo todo en el campo cada vez que hay un partido y sin pensar que eso no va a ser posible. No, no, no. Y menos con nosotros. TN Sports Brasil, Tatiana Mantovani. Hola, míster, buenos días. Me gustaría preguntar sobre Militão, que creo que está siendo uno de los destaques del equipo en los últimos partidos. Era un jugador que habíamos visto muy poco por la falta de continuidad que había tenido hasta ahora en el Madrid. ¿Qué destaca de la evolución de Militão? Gracias. Bueno, Militão es un jugador nuestro, es uno más y yo creo que últimamente está jugando, lo está haciendo bien y estamos contentos. Ha tenido paciencia, yo creo que ha trabajado mucho y ya está. Yo creo que cada uno aporta al equipo algo y bueno, eso es la demostración de Militão. Radiomarca, Miguel Ángel Toribio. ¿Qué tal, Zidane? Buenos días. En directo para Radiomarca. Su equipo ha alcanzado en los últimos 11 años las semifinales en nueve temporadas. El Chelsea solamente en un par de ellas. Quería preguntarle si ese factor, el oficio, la experiencia, también influye a la hora de jugar una semifinal a 180 minutos. Si ustedes que hablan que el fútbol son detalles, ese detalle, el del oficio, el de saber dónde está su equipo, con jugadores con mucha experiencia, puede imponerse a jugadores del Chelsea que no tienen teóricamente tanta experiencia en semifinales. Bueno, no lo creo porque al final, sabes, el presente es un equipo que ha hecho su parcours, su trabajo en la Champions. Yo creo que es una semifinal merecida para el Chelsea, es una semifinal merecida para el Real Madrid y yo creo que es un partido completamente diferente a lo que cada uno ha tocado hasta ahora. Y yo creo que, bueno, teniendo nosotros experiencia, yo creo que el Chelsea también tiene mucha experiencia en todas las competiciones. No tiene nada que ver. Nosotros vamos a tener que hacer dos partidos muy buenos para pasar, lo sabemos, y nos preparamos para eso. Ok, Diario, Iván Martín. Hola, Ciudadán, ¿qué tal? Yo te quería preguntar por dos jugadores, uno por Cross, cómo está y la importancia que tiene dentro del equipo, y otro por Mendy, ¿no? Un jugador muy importante para ti, que siempre que está bien es titular y si podrá llegar a este partido. Bueno, Toni está bien, va a estar con nosotros mañana y Ferland no. Ferland no va a estar, todavía le falta algo y ya está. Gol, Sergio Quirante. Hola, míster, ¿qué tal? Buenos días. Hola. La Champions este año para el Real Madrid ha sido como una montaña rusa, con resultados complicados al inicio, pero están en semifinal. Si no me fallan los datos, usted en 11 eliminatorias, en 11-12 ha pasado, pero le quiero preguntar por un momento concreto. Cuando perdieron contra el Shakhtar en Kiev, ¿usted se vio más fuera que dentro del Madrid? Bueno, ¿qué te voy a decir? No lo sé, además, lo que te voy a decir. Entonces, al final voy a volver al mismo. Mañana tenemos un partido y la única cosa que nos anima es el partido mañana, porque lo de antes, que estaba fuera, eso va a pasar siempre. Que estoy fuera, que estoy dentro, que va a pasar siempre. Y al final, lo que nos anima a nosotros, lo que queremos el día a día es el partido de mañana y vamos a intentar competir bien el partido mañana. El resto son cosas vuestras. Luis Castro, Castilla-La Mancha. Hola, entrenador, ¿qué tal? Buenos días. Hola. Le quería preguntar por Eden Hazard. Sí. Parece que no la iba a preguntar nadie. El partido para él es especial, que se enfrenta ante su exequipo. Ha sufrido mucho, es un año muy difícil para él. El otro día dejó algunos detalles de calidad. O sea, ¿cree que está ante su momento? ¿Cree que puede ser el momento de Hazard ayudar en este último tramo? ¿Cómo lo ve por fin? ¿Le ve con duda? ¿Le ve bien mentalmente? No, no, no. No lo veo con duda. Y el otro día estuve muy bien. Entró en el campo, jugó 15-20 minutos. Y muy bien. Yo creo que lo más importante era eso. No sentir nada de sus problemas. Está muy bien. Y ahora a tirar. Está con nosotros. Contento. Contento de tener a Eden con nosotros porque es uno que nos va a aportar al equipo mucho. Y bueno, y a seguir. Unas últimas dos preguntas. Last two questions. Sky Sports. Darmesh. Hello, Zinedine. Just a very quick question about the events of the past week. Have the events of the past week damaged the reputation of Real Madrid around the world? And is there still an element of embarrassment potentially because Real Madrid haven't officially pulled out of this European Super League yet? Bueno, hombre. No sé. Es lo mismo en inglés, pero te voy a contestar en español y para decir lo mismo. Nosotros tenemos un partido mañana. Vale. Lo siento, pero no te voy a contestar lo de... Última pregunta. Tf. Antoine Simono. Last question. – Bonjour, Zinedine. – Bonjour. – Je suis désolé vraiment d'insister. On me la demande aussi, puis vous l'avez dit en espagnol un petit peu. Mais parce que moi, j'ai aussi parlé avec beaucoup de supporters du Real. Après toute cette polémique de la Super League, ils étaient inquiets. Notamment, ils pensent que l'UEFA va vouloir vous mettre des bâtons dans les roues sportivement. Ils pensent que l'arbitre va être contre vous. Il y a une espèce de paranoïa ambiante chez les supporters du Real. Donc, je voulais savoir si vous, vous pensez que vous pouvez être désavantagé ou si ça vous est égal parce qu'en fait, vous allez faire le job sur le terrain. Et si vous croyez finalement ou si vous croyez justement en l'impartialité des instances et de l'arbitrage. – Moi, je crois de toute façon à ce qu'on va faire demain sur le terrain. Point. Le reste, l'arbitre va faire la même chose. Je l'ai dit en espagnol. Je vais le dire plus clairement en français. L'arbitre va faire son job et nous, on va faire notre job sur le terrain. C'est tout ce qui nous importe. Le reste, en fait, on ne va jamais contrôler. C'est pour ça qu'en fait, ça ne sert à rien qu'on donne de toute façon mon avis. Comme chacun parle, chacun donne son avis, ça ne va rien changer du tout. Ce qui changera, c'est ce qu'on va faire nous sur le terrain et se dire que chacun va faire son travail. Et nous, il faut qu'on fasse le nôtre. Le plus important, c'est de se concentrer sur notre travail qu'on a à faire nous sur le terrain. Le reste, ça ne nous intéresse pas. Le reste, c'est de se concentrer sur le terrain.